No, no hay esa deuda. De verdad que la Comisión Federal de Electricidad no espera en un solo día. Pues ahí está, se está ocurriendo a ellos. No hay esa deuda de 10.800.000 pesos. Creo que el respeto al trienio ajeno es la paz. Y no puede tildarse de mentirosa la alcaldesa Ana Marta Escalante porque lo ha hecho con mucha responsabilidad, pagando cada uno de los compromisos del ayuntamiento. Con fecha 11 de octubre de 2012, recibido en la Secretaría Técnica el 12 de octubre de 2012, por la Comisión Federal de Electricidad, Palabras más, palabras menos, nos cobran 13.328.087 pesos. Dicho importe se deberá pagar a más tardar el 17 de octubre de 2012. Esto es el cobro de la facturación correspondiente a la administración pasada, como dijo la alcaldesa. O sea, ella no mencionó en ningún momento de quién, si quién le entregó o quién no le entregó o ella mencionó la administración pasada. Y creo que este documento lo deja más que claro porque nos lo envía el superintendente de zona Campeche, el ingeniero José Antonio Bernal Segura. El ayuntamiento debe. Y es el 11 de octubre de 2012. Entonces el mentiroso o irrespetuoso es lo que va a dar. Beatriz Ale. Pues. O Beatriz Ale. Dependerá de quién no haya efectuado. No, pero es el recurso de mentiroso al alcaldesa. Pues aquí creo que está la prueba más clara de quién dejó adentro, ¿no? Si son mentirosos ellos. Había que preguntárselos. ¿Quién cuente? Gracias.